Bueno, nos estamos preparando bien, ya tenemos muchas reservas que quiero agradecer a los clientes de siempre que nos siguen eligiendo Venimos bien, va ingresando todo de a poquito debido a algunos proyectos que tiene nuestro país viene todo ingresando de a poquito, pero va entrando mercadería Sí, igualmente faltan bastantes días todavía para Navidad y la gente ya comienza a preguntar, se acerca al local Sí, 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 ya hay muchísima gente averiguando y que también hay mucha gente que, bueno, los sueldos los cobra a principio de mes entonces averiguan, reservan y después vienen a buscar que eso también es una buena cosa porque cada uno con su reserva lo que hace es congelar el precio del producto Exacto, bueno, hoy, este año, para esta Navidad ¿Qué juguetes por ahí son los que uno puede ir detallando y mencionando que van a estar a la venta? Y sobre todo que por ahí los chicos van pidiendo, ¿no? Van haciendo esa tradicional cartita Bueno, como siempre, siempre los más buscados por todos por los abuelos o por los papás siempre son las cosas de televisión Ahora tenemos una cuestión de que va entrando muy lento lo de televisión pero están entrando pero si no tenemos un montón de otras opciones de regalito y en distintos precios Exacto, ¿desde qué precio podemos encontrar un juguete hoy por hoy? Y bueno, arrancamos desde los 100 pesos en adelante vos podés encontrar algún obsequio así como para regalar Viste que hay gente que por ahí tiene un compromiso, un detallecito conseguimos, siempre buscamos y conseguimos Exacto, recién nos encontramos con una abuela que ya estaba mirando que ha regalado y dices, tienes, tengo 7 nietos entonces bueno, uno también tiene que pensar, planificar la compra Sí, pero por eso tratamos hay muchas abuelas que ya vienen y me dicen puedo gastar tanta cantidad de dinero para cada nieto y entonces dentro de lo que a cada uno le gusta buscamos y siempre conseguimos algo Acá dentro de la juguetería vemos diferentes secciones los juguetes para los niños, para las niñas pero bueno, también tenemos pinturitas o sea, sectorizado podemos encontrar de todo Sí, sí, porque podés encontrar desde un jueguito de mesa o pinturitas o un autito chiquito o un dinosaurio o sea, tenemos infinidades de productos por eso yo le digo que se vayan acercando averiguamos, vemos los precios y bueno, cada cual hace su reserva Exacto, hay una sección especial que es toda para juegos de agua bueno, también viene el verano eso se aprovecha una sección que tiene que ver con juegos de mesa eso también, bueno, se muestra a la hora de ofrecer Sí, también viste que ahora, bueno, tenemos un verano un poco atípico como que no quiere llegar totalmente pero sí, ya está todo lo de agua que también hay novedades en las cosas de aguas inflables en forma de animalitos o en las pistolas de agua hay tipo mochilas que también vienen con diferentes formatos muy lindos y muy novedosos ¿Cuál sería, digamos, el juguete tanto para niña como para niño digamos, a destacar en esta temporada cercana a la Navidad? Bueno, no te puedo decir cuál es el que me están pidiendo porque es como que recién estamos comenzando pero es variado es variado como ya te digo siempre lo que más se pide es lo que sea propaganda de televisión pero es muy variado porque hay nenas que, por ejemplo, no les interesa lo de televisión generalmente el varón tiene, cada edad va jugando con algo diferente por ejemplo en este año jugamos con animalitos y tal vez no te juega con otra cosa el varón después pasa un dinosaurio y no juega con otra cosa en cambio nosotras, las mujeres, jugamos con todo a la vez y nos gusta todo todo nos viene bien por eso depende el gusto de cada chico Exacto bueno, esta es una primera nota porque faltan algunos días para la Navidad seguramente vamos a ir mostrando y acercando a los clientes lo que va llegando pero bueno, ustedes están preparados están con muchas expectativas de lo que va a ser esta venta que quizás es una de las más importantes del año Sí, totalmente para nuestro rubro la Navidad es una de las es la más importante más allá de que tenemos el Día del Niño pero la más importante para nosotros es la Navidad Sí, y ya nos estamos preparando estamos recibiendo semanalmente siempre pedidos nuevos con cosas nuevas como ya les digo van entrando de a poquito algunas cosas de televisión pero van entrando hay que por ahí tener un poquito de paciencia tanto nosotros que somos los que por ahí pedimos a nuestro mayorista como los papás que nos piden a nosotros Exacto ¿Formas de pago para esta Navidad? Bueno, tenemos trabajamos con todas las tarjetas esperamos siempre las promociones de nuestras tarjetas locales el pago en efectivo que es el de siempre y si no puede hacerse con una seña de dinero reservamos y después cada uno decide si lo paga en efectivo o lo paga con tarjeta Perfecto Pero lo mejor es hacer la reserva así ya aseguran el juguete porque muchas cosas que entran de televisión cuando llega el momento ya no se vuelven a conseguir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!